Macarrones voy a la silla Macarrones voy a la silla I'm a three, a three guy On the last one he hit strong Dying on my neck I middleman marks you Tell me that you weren't mine Don't you worry I need you ¡Gracias! 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 Ahora vamos a recordar una neta para que bailéis todos Se llama Hair and Sex ¡Gracias!